¿Qué opinas si juntas una raqueta, una rana y mucha fuerza? ¡Croat Tennis! ¡Es Croat Tennis! El juego en el que te diviertes con raquetas, ganas y muchas, muchas ranas. Si anotas cinco puntos, eres el ganador. ¡Dos segundos, por favor! ¡Croat Tennis! ¡Te la pasarás brincando de emoción! ¡Juego Capro!